Caminando con Jesús, 16 de febrero. Señor, límpiame. Estás ante la bellísima oración del leproso que acude a Jesús y le pide, con suma necesidad de curación, que le limpie de su lepra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8.2 Comienza reconociendo que está muy enfermo y en actitud de súplica le dice, si quieres, puedes limpiarme. No le dice, límpiame. No, sino, si quieres. Qué actitud de humildad y de necesidad vital. Qué confianza y seguridad en Jesús. Aprendamos la lección. Este es el modo de dirigirte al Señor, de reconocer tus debilidades, tus carencias e impotencias. Reflexiona con el leproso. ¿Cómo es tu oración de súplica? ¿Reconoces tu miseria? El sentirte muy pobre y necesitar del Señor, de su curación. Sabes con toda seguridad que si Jesús toca tus lepras, quedarás no solamente limpio, sino muy limpio y sano. Sabes que el corazón de Jesús no puede aguantar ver enfermedades a su alrededor, pero solamente quiere que acudas a Él con fe y oirás. Quiero. Queda limpio. Mateo 8.3 Señor, si quieres, puedes limpiarme. Límpiame. Cúrame. Tengo tantas lepras. Sé que todo lo que tocas lo limpias. Toca mi vida. Toca mi forma de pensar. Toca mi forma de hablar. Toca mi forma de actuar. Dame las mismas disposiciones del leproso. Mucha fe. Mucha necesidad de curación. Mucha seguridad en ti. Madre nuestra. Auxilio de pecadores. Ayúdame en mi debilidad.